Moscú, la leyenda del fútbol el argentino Diego Maradona cree que Brasil está en camino a su sexto título de la Copa del Mundo en Rusia luego de su victoria 2-0 sobre México en la ronda de octavos de final. Neymar y Roberto Firmino anotaron los goles en la segunda mitad en Samara con lo que Brasil reservó un lugar en cuartos de final contra Bélgica, veo a un equipo que es sólido y en el camino hacia el título, dijo Maradona en su programa de televisión venezolano, de la mano del 10. Me gusta mucho, el entrenador de Brasil, Tite, México quiso jugar como lo hizo contra Alemania, dando todo, no puedes pedir nada más que eso de México. Maradona criticó al árbitro italiano y al Luka Roque por permitir que un altercado entre Neymar y Miguel Lajun quedara sin castigo. El partido se retrasó más de cuatro minutos después de que Lajun pareció pisar deliberadamente la pierna de Neymar, provocando que el delantero brasileño se retorciera de dolor en aparente agonía, Neymar tiene que decidir. O nos hace reír o nos hace llorar, el pisotón del mexicano, Lajun, fue algo para gritar, pero cuando lo ves correr después, nos hace reír, dijo Maradona. ¿Qué pasa? Se trata de una tarjeta amarilla para el mexicano o una amarilla para Neymar por simular, agregó, al preguntarle si él regresaría a entrenar a la selección nacional de Argentina. El ganador de la Copa del Mundo 1986 respondió, sí, lo haría y no pediría nada a cambio. Maradona estuvo a cargo de Argentina en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, donde el equipo fue eliminado en cuartos de final por Alemania. La selección albiceleste fue eliminada en la ronda de octavos de final en Rusia con una derrota 4-3 ante Francia. El entrenador actual Jorge Sampaoli tiene contrato hasta 2022. En esta nota, Rusia 2018 Copa del Mundo Diego Armando Maradona Neymar Brasil.